Y ajenos el esfuerzo de esos legisladores que no se fueron sometidos a presiones y votaron con convicción, me refiero por supuesto a los que tenían incluido en su plataforma eso, porque claro, el que por ejemplo... ¡Julian! ¡Qué cosa! ¡Tiene hambre Julián! ¿Cómo no hacía esas cosas? ¡Dios mío! Bien. Y las otras dos distribuciones, la del ingreso...